Nosotros estamos convocando a nuestros delegados para un plenario de delegados que se va a realizar allá en la ciudad de Paraná, en la sede de SADOP, en Alem 256, para este viernes 2 de marzo a las 9 y media de la mañana. Al respecto te diría que la situación de SADOP ya no es la misma, por ejemplo, que la del año anterior, donde al no haber paritaria federal, no somos un gremio de paritaria nacional. Es decir, no somos paritarios acá en la provincia. Sí tenemos muy buena relación, mantenemos una mesa de negociación exclusiva con el gobierno, donde el sindicato puede llevar las necesidades propias del sector. Y también tenemos participación, junto con AMET, UDA y ACMER, en las reuniones que se mantienen con el gobierno. En el día de ayer se mantuvo la segunda reunión, en donde se va a analizar y ver esta segunda propuesta, que no dista mucho ni demasiado de la anterior. Yo creo que es un momento en el que, sobre todo teniendo en cuenta lo que han determinado otros gremios, nosotros más allá de que tenemos autonomía y demás, y por medio de los mandatos que hemos tenido de los distintos compañeros a las instituciones, la idea es seguir negociando y empezar a estar en el aula. Es decir, seguir negociando en el aula. La realidad nuestra es la siguiente. Ustedes saben que los docentes privados tenemos otra relación de empleo. No es el Estado, sino que es el apoderado legal de la institución, la entidad propietaria, muchas veces también a cargo de la iglesia, de los clubes, sobre todo la realidad que nos toca a nosotros acá en nuestra ciudad. Y muchos ya están a disposición de estas instituciones y ya han empezado. Más allá de que son docentes, que también obviamente buscan mejorar su situación y todo, pero la realidad del docente privado siempre es particular. Hoy el docente ya está en la escuela, es esa. Y está esperando que nosotros, que somos los que dirigimos el sindicato y que luchamos por sus derechos, tratemos de buscar otra posibilidad. Es decir, también sabemos, como yo siempre digo, que no somos magos y que no depende. En esta oportunidad, mucho desabot, ya que nosotros ahí en esa reunión, vamos a decir, estamos en calidad de invitados y no tenemos mayor participación. Y no nos queda otra que supeditarnos las decisiones que toman los otros. Ustedes participan, me decías que participan de la paritaria nacional. Exacto, nosotros somos paritarios, es decir, pero como vos bien sabrás, a partir del año pasado, por eso yo dije que la situación de SADOP no es la misma que el año anterior, en la que el año pasado estábamos dentro de un frente sindical docente a nivel nacional, a nivel provincial y hasta a nivel local, que tengo muy buena relación con los otros compañeros, acá de UDA, de ACMER y también de AMET, que también estamos dentro de otras organizaciones, así sean como la CGT, por ejemplo, regional. El mejor de los casos, nosotros tenemos, como yo te vuelvo a decir, la mejor relación con los otros sindicatos. También somos atendidos bien por el gobierno, pero nuestra realidad es totalmente diferente, por lo que te decía anteriormente. Al no haber paritaria federal, por ese decreto del boletín que sacó el BORA, el boletín oficial, donde nosotros quedamos excluidos, porque ni siquiera somos o nos nombran a nivel nacional, no sé si... También tenemos que tener en cuenta otra cosa. Se reunió el ministro de Trabajo, Seguridad, Triaca, Finochero, el de Educación, con CEA y con los otros, y ahí tampoco aparece SADOC. Es como que hoy nosotros estamos en el peor de los casos, con este panorama nacional, la no haber paritaria federal. Conservamos esta política dentro de la provincia porque es lo que nos toca. Y a su vez, de todo eso, la realidad que nos lleva a que tenemos que directamente nuestras cámaras de empleadores son, como yo te decía, la iglesia, los clubes, es decir, que hay otra relación directa. Por eso es más difícil aún tratar de converger en este universo de tantas variables. La realidad es otra. Todos nuestros compañeros están ya, inclusive, están trabajando y han estado a disposición las instituciones, en los clubes, y están expectantes también de lo que vaya a suceder. O sea que en concreto, SADOC, los docentes privados van a estar en el aula, como ya lo están algunos, y van a intentar negociar dando clases. Bueno, eso es en definitiva, me estoy adelantando, es decir, la reunión del plenario es el viernes, pero es lo que uno va preguntando y va consultando porque tenemos bien aceitados ese mecanismo de consulta con las distintas instituciones. Todos están trabajando ya. Es más, hay muchos que no pueden asistir al plenario porque tienen mensaje de examen, las jornadas regionales. Viste que es una época en la que, por eso te digo, no son los más los que deberíamos estar porque hay que consultar a las bases y llevar el mandato al plenario, que es ahí a donde se va a decidir y se va a resolver. ¿Qué hacer? ¿Renegociar? ¿Aceptar? No.